Por fin te encuentro. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestas el teléfono? Estoy embarazada. ¿Dónde estabas? Esto es una broma. Hasta que por fin te encuentro. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestas el celular? Así que te llamo, mira, estoy embarazada. ¿Dónde lo conoces? ¿Cómo que no me conoces? Eso no me dijiste el mes pasado. Sí, niña, él estuvo conmigo la semana pasada. Estoy embarazada. No sé, tienes que hacerte responsable. Oye, ¿cómo que no me conoces? A ver, a ver, me explicas. No, no, me explicas. Oye, sí me conoces, no te hagas. Mira, si la semana pasada... Pero no, no, yo no lo conozco. No, no, tienes que hacerte responsable. No sé, vamos, ahorita me voy a pasar conmigo. Oye, no, es que en serio. No, no, vamos, vamos. Tú tienes que irte conmigo. Vamos. No te vas por... Vamos. No te vas por... No te vas por... No te vas por... No te vas por... ¿Estás por soltado o no? ¿No? ¿No? Por fin te encuentro. Estoy embarazada. Carlos, ¿quién es el hijo? No sé. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? Si estuvimos el mes pasado. No te hagas. ¿Estás loca, pelada? Cálmate. Oye, Carlos, explícame quién es el hijo. Estamos como una parada de embarazo. Supongo que es una broma. No es una broma. Mira, mira, mira. Positivo. No te conozco, no te conozco. ¿Cómo va a ser una broma a Charles? Cálmate, cálmate, que no la conozco. No la conozco en serio. Explícame quién es el hijo. Oye, no, no. ¿Me estás metiendo algún problema? Por favor, explícale. Dile que es una broma. No sé qué es esto, la verdad, pero... ¿Cómo que problema? ¿Cómo que problema? ¿Estás viendo que me estoy oyendo? Amigo, no te hagas, amigo. ¿Cómo? No, no, mira, mira lo que me haces. No, no sé. Tú tienes que hacerte responsable. Estoy embarazada. Dile, me estás metiendo algún problema, amigo. Me estás pidiendo un problema, por favor. No, me estoy pidiendo el hijo. ¿Tú le embarazaste, recortado, querido? Cálmate, loco. ¿Quién eres tú, eh? No, tú te lo quiero, pero tú no eres el hijo. No, es mi hermana. ¿Qué pasó? Es mi hermana. No, cálmate. ¿Quién está embarazada conmigo? No, cálmate. Sí, a nomás se está discutiendo. Por fin te encuentro. Por fin. Tienes que hacerte responsable. Mira, estoy embarazada. ¿Estoy embarazada? ¿Cómo que no? Si el mes pasado estuvimos, no te hagas. Te dije que esta era la última vez que te iba a presentar. ¡Oh, yo no la conozco! ¿Cómo que no me conoces? Oye, si me conoces. Ahí está. Mira, mira. Ah, no la conozco. Sí, me conoces. Oye, oye, no te vayas. Por donde te vayas. Oye, no te vayas. Amigo, amigo. Espere, espere, es mentira. Es una broma. Es una broma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Siempre le hace lo mismo? Siempre es lo mismo. Ya, mentira. Ya cambia de vida, hermano. Ya quiero hacer eso. Por esta vez, vayan así sentados. La próxima. No te vayas.